Ya que me dan pie a esto, me gustaría que precisamente, pues, habláramos de esta reforma nueva, precisamente, donde estamos viendo estos cambios a las leyes secundarias, que se cambió el INE, pero no como se quería cambiar, para el bien de México, para el bien de la democracia. Y bueno, pues, precisamente, vamos a ver y vamos a hablar de esto, primero, de cómo el presidente agradece a los senadores. Vamos a ver y ahorita lo comentamos. A los senadores. Y ahora, cuando terminen, va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados. Y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado, porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional y, como no se pudo hacer una reforma constitucional, no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos. No se pudo el que no haya 500 diputados, sino 300, porque hay 200 plurinominales que no son electos de manera directa en los distritos, sino son por las listas que presentan los partidos, no se pudo porque se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido, que son los partidos los que eligen. Y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia y que son capaces de cometer fraudes y de no respetar la voluntad popular ni los derechos ciudadanos, los derechos políticos. En este video, él dice que con esta reforma se va a evitar estos monederos, que recuerden que se les daban los monex, para ganar votos. Vamos a escuchar. Muy importante, pues es que se va a cuidar que no compren los votos, porque, ¿cómo se llama el promotor social? Claudio González, el activista social, es un experto en juntar dinero, porque pertenece a los potentados del país y todo lo hacen con dinero. Entonces, la ley cuida que no haya monederos, ¿se acuerdan de los monederos de Monex? Monex, de que cómo se iban a quedar sin presupuesto en el INE. Aquí está el ejemplo, cuando llegamos al gobierno y ahí están los datos, son públicos. La presidencia manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones de pesos. Y ahora estamos terminando el año y no vamos a llegar a los seiscientos millones. ¿Y qué? ¿Era mejor la anterior presidencia? No, vamos a decir, estábamos parejos o estamos parejos en igualdad de circunstancias. De tres mil seiscientos a seiscientos. Y así en todo no hemos comprado un vehículo nuevo para ningún funcionario público. No han habido viajes al extranjero, sin Tom ni Son. Las dos veces que he ido a Washington, he ido en viaje comercial, de línea comercial. Es decir, que el presidente no está exigiéndole algo al INE que no haya hecho él mismo, que no haya puesto, dado el ejemplo, él. ¿No? De tres mil seiscientos millones. Y todavía hay gente, de verdad que es increíble, los medios, lo poderosos que son, déjenme decirles, ¿eh? Porque está en mi misma familia, el otro, un peleado pelón. Ya dijimos que ya no vamos a hablar de política. Diciéndome, vive en un palacio. O sea, de tres mil seiscientos millones en presidencia ya se gastan seiscientos millones. O sea, sí. O sea, hay un ahorro que es muy significativo, ¿no? Y además, bueno, ese departamento de palacio ya estaba. Ya lo habían construido los presidentes anteriores y no lo usaban. Y ahorita se está usando. Y se está ahorrando todo lo que se gastaban de palacio más los pinos. Pero bueno, vamos contigo, Héctor Nadia. ¿Qué opinas de que, pues, ellos no se quieren bajar? Y ahora, pues, no se pudo hacer exactamente como se quería el ahorro. Se van a ahorrar cinco mil millones en vez de como más de quince mil que se iban a ahorrar. Pero bueno, por lo menos es un paso adelante. ¿Qué opinas? A mí me parece muy bueno. Nomás para comentar el palacio. Como si el palacio fuera de él. Como si fuera propiedad de López Obrador. Pues no, es nomás una residencia pasajera. Sobre la reforma, yo soy de los que pienso que lo están haciendo a propósito. Yo creo que el presidente siempre se dio cuenta que la reforma no iba a pasar y que de todas formas pidió que se votara para que quedara muy claro quienes sí avalaban lo que además la gente estaba a favor. En la opinión pública, todo el mundo está a favor de la reforma electoral. Solamente los ardidos resentidos están en contra. Y la gente que realmente es muy manipulable, ¿no? Que dice que se quieren destruir a Lina y todo eso. Y yo creo que ya tenían muy elaborado el tema del plan B. Incluso la prueba es que se mete, pues, horas después, ¿no? De la votación de la reforma. Ni siquiera los dejaron festejar cuando ya estaban metiendo el tema del plan B. Y aún así le dan una buena rasurada al INE con el tema de los presupuestos. También el tema de los sueldos. Y creo que al final da una sensación de derrota para la oposición. Pues nomás basta con verlos y escucharlos, cómo están de ardidos para variar. Y el presidente vuelve otra vez a hacer lo que hace muy bien, que es, vean, ¿Quiénes votamos a favor de quitar los pluris, de quitar el presupuesto, esto, esto? Nosotros. ¿Quiénes están en contra? Ellos. ¿Quiénes votaron? Ellos. En contra. Y eso refuerza el discurso de la 4P y refuerza también el discurso de intereses que tiene la gente del PRIAN. Que reitero, no tenía eco en la opinión pública. La gente ya no quiere pluris. O sea, por Dios santo. Y si fueran inteligentes, por lo menos reconocerían algunos puntos valiosos de la reforma. Pero como solamente saben decir que no, se van con su discurso de quieren destruir al INE y quieren destruir la democracia. Y la verdad es que se siguen dando un balazo en el pie. Y esto les pega también tanto en la, tanto en el electorado como en la opinión pública. Así es. Muchas gracias Héctor. Vamos contigo Oswaldo. ¿Qué opinas? Pues estaba escuchando ahí algunas noticias que ya empieza la desbandada en el INE. Si quieren ir ahora para seguir teniendo estos planes de retiro de oro, ¿no? Ya se empiezan a ir. Pues obviamente quieren el poder para seguir robando estos, estos señores. Y quisiera hacer un ejercicio en que se me hace un poco parcial. ¿Quién de ustedes quiere que sigan los plurinominales? Somos cuatro. ¿Quién de ustedes quiere que sigan los plurinominales? Nadie. Yo no. ¿Tú? ¿Tú Héctor? Claro que no. Pues es más sencillo, ¿no? Pero como tienen una sobrerepresentación precisamente por los plurinominales, que fue todo esto instituido ahí por, por Cedillo, en el gobierno de Cedillo, pues ahora están haciendo, están haciendo valer esos, esos votos de gente que son incondicionales de los dirigentes de los partidos o de las cúpulas partidarias. Y nuevamente regreso, los partidos se convirtieron en pandillas, ¿sí? Porque están coludidos con, con delincuencia, ellos mismos hacen fraudes, son corruptos. Critican mucho a Andrés Manuel López Obrador porque dicen, es que esto ¿cuándo se había visto? Pues definitivamente no se había visto. No sé si, si, si comparta conmigo. Pues yo lo que pienso. Pero peores cosas se verán, que antes decían, es que este programa se instituyó en Europa y lo trajeron a México. ¿Y qué sucedía? Pues era un rotundo fracaso. Porque Europa no es México, ni México es Europa. Actualmente, tenemos un presidente que conoce a nuestro país y que conoce a la gente y está poniendo programas para la gente, para que se progrese. Y eso no lo pueden perdonar. O sea, ¿de qué te va a servir un pluri si un pluri lo está poniendo un partido político? Las listas que les piden a los partidos políticos. ¿Qué va a hacer esa persona si a ti, como diputado, no eres nadie como Paloma Sánchez que están diciendo aquí, ¿no? Pudiste no haber estudiado nada, quedarte en la secundaria. Y alguien te anota en una lista, eres pluri, no me digas que vas a votar en contra del partido que te puso ahí, que te dio una chamba, que de ganar 6 mil, 7 mil, yo pienso, ¿no? Así muy poquito que ganaras. Al mes, empiezas a ganar 70 mil o no sé cuánto ganan los diputados. No me digas que vas a votar en contra de... Lógicamente nada más es para hacer bola y es lo mismo, es un dinero que se nos está yendo.